Hola hijos de Pitágoras, aquí Javier Santolalla en un día algo triste supongo que ya todos lo saben, pero nos ha dejado quizás uno de los mejores científicos de nuestra época Stephen Hawking, experto en agujeros negros, en cosmología, en Big Bang y además es un ídolo personal, fue el que me introdujo en el mundo de la física así que bueno, es una noticia muy triste pero siempre quedará nuestro recuerdo por todo lo que hizo en física y por la gran figura que fue dentro de la ciencia así que espero que este vídeo tan especial sirva de recuerdo también, de homenaje a esta gran persona que además fallece precisamente en el día en el que nació Albert Einstein y un día muy especial, el 14 de marzo ¿Por qué es especial también? Ahora les cuento Hoy es un día muy especial para las matemáticas, es un día muy señalado, es el día de pie así que felicidades a todos los amantes de las matemáticas que sí, que las matemáticas también molan, lo vamos a reconocer hoy las matemáticas molan de verdad pero ¿por qué es el día de pie? pues porque hoy es el 14 de marzo, el 14 del 3 que en notación anglosajona se lee como 314, 314 pie y como nosotros copiamos todos los anglosajones las fiestas por supuesto, porque lo que es invertir en ciencia eso no se copia pues lo hemos copiado también, hoy es el día también, para nosotros, el día de pie y lo vamos a hacer de una forma muy especial, a través de los pies de Leo Messi ¿Quieres saber qué tiene que ver Messi con el número pie? pues te lo cuento Ah, por cierto, esta semana estaré en el CERN así que como siempre aprovecharé para hacer un directo en Instagram que dejo por aquí en mi dirección de Instagram será el domingo a las 2 de la tarde, horario de allí, de Ginebra así que conecta de Instagram y conoce el laboratorio Ahora sí, comenzamos Pues aquí me tienen, celebrando un día matemático a mí, que dicen que normalmente que no me gustan las matemáticas a Santa Ola, porque tú, la física pues no señores, sí me gustan las matemáticas fíjense si me gustan las matemáticas que hasta tengo amigos matemáticos Les presento, aquí tenemos a Eduardo Sáenz de Cabezón del canal Derivando Hola chicos, ¿qué tal estáis? ¿Cómo va eso? Aquí les presento a Santi García, también matemático del canal Raíz de Pi Hola Javi Y finalmente les presento a Francis Villatoro del blog de la mula de Francis, de la UCAS Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto hace que no nos vemos? Es que me ha salido hasta barba y todo Y no te cuesta ya ni mi cumpleaños Yo más bien soy físico ¿Ven por qué no me gustan las matemáticas? Solo traen problemas Problemas Pero vamos a lo que vamos, a conocer un poquito más sobre Pi Santi, ¿qué nos puedes contar sobre el número Pi? ¿Qué representa? Mira, te cuento, el número Pi es un número irracional Como tú, como mi canal, como mi esnovia Un número con infinitos decimales Y además no sabemos qué estructura siguen estos infinitos decimales No es como los números fraccionarios 1 sobre 2 es igual a 0,5 O 1 entre 3 es igual a 0,3333 Hasta el infinito tiene infinitos decimales Pero siempre sabemos que va a ser 3 Es predecible, es como ver a Rajoy y decir Lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer Y lo va a hacer Y aquí no El número Pi es exactamente igual a la división del perímetro de un círculo Dividido entre su diámetro En nuestros tiempos ya sabemos que el perímetro de un círculo es 2PiR Y si lo dividimos por su diámetro, que es 2R, daría exactamente Pi Pero en las primeras civilizaciones del ser humano Los babilonios, los egipcios, después los griegos Se dieron cuenta que el círculo tenía algo muy especial Esto es algo muy sencillo de hacer Dibujas un círculo ahí con compás Ya ahí con tecnología a punta Y coges una cuerda Yo he cogido unos auriculares que soy un poco millennial ya Y das la vuelta al círculo E intentas medir cuánto mide su perímetro Bueno, evidentemente al principio se dieron cuenta Que cuanto más grande fuese el círculo, más grande sería su perímetro Pero hicieron entonces la relación entre el perímetro Y el diámetro del círculo Es decir, lo grande que va a ser el círculo Y ahí es cuando vieron cosas raras Se dieron cuenta que era un número que no se podía medir con las reglas habituales A uno le daba 3,1 A uno 3,2 A un manaza le daba directamente un 4 Fíjate que unos 3.000 años antes de Cristo Ya los babilonios ajustaron el número Pi a 3,13 Ahí ya afinando un poquito Pero aún se pensaba que respondía a una proporción de unos números Muy grandes y que era muy difícil de ajustar Hasta que con el tiempo nos dimos cuenta que eso no acababa nunca Esa aproximación era infinita De hecho fue Arquímedes el de ¡Eureka! El primero en dar una buena aproximación con un método que inventó para el número Pi Y yo me pregunto, Eduardo, ¿por qué Pi es tan importante en matemáticas? Pi es importante en matemáticas porque aparece presente y por tanto uniendo distintas ramas de las matemáticas Así que por un lado tenemos la geometría, esa relación entre la circunferencia y su diámetro Pero ese número tan especial, esa constante tan especial también aparece en el cálculo Es muy bonito ver el problema de Basilea que resolvió Euler Que se planteaba cuánto es la suma de los inversos al cuadrado de los infinitos números naturales 1 más 1 partido por 2 al cuadrado Más 1 partido por 3 al cuadrado Más 1 partido por 4 al cuadrado Más 1 partido por 5 al cuadrado Más tatatata Más todos los números 1 partido por cada 1 al cuadrado ¿Suma infinito eso? Euler probó que eso suma Pi cuadrado partido por 6 Así que el cálculo también tiene muy metido en su médula a Pi Así que Pi relaciona la geometría y el análisis, el cálculo Y también, por ejemplo, la teoría de números Así que veis que Pi es un número que tiene algo de especial Porque une varias ramas de las matemáticas Y los objetos en matemáticas que atraviesan las distintas ramas que las tienen Son probablemente los más importantes Pero no solo en matemáticas, también en física Francis, ¿qué nos puedes contar de la importancia de Pi en el mundo que mola? El de la física Pi aparece en muchos lugares en la física y en la ingeniería Fundamentalmente cuando tenemos dos tipos de fenómenos Los fenómenos oscilatorios Un fenómeno periódico Algo que sube y que baja periódicamente Y que yo puedo proyectar en un círculo Con lo que tengo un comportamiento de un círculo Y Pi caracteriza la simetría circular Y también en los sistemas en los que yo promedio en un entorno Dado una pequeña región del espacio-tiempo Yo miro lo que hay alrededor de esa región Y lo más natural es considerar una distancia fija Es decir, una esfera alrededor de esa región Y por lo tanto Pi aparece porque aparece la simetría esférica Es decir, donde haya simetría circular Simetría esférica o comportamiento periódico o repetitivo Aparecerá Pi necesariamente Pi, como han visto, es un número trascendente y con infinitos decimales Lo que hace que surja la pregunta ¿Cómo puedes medir algo que tenga infinitas cifras decimales? Pues básicamente como cualquier otra medida en ciencia Y hoy lo vamos a ver de una forma muy sencilla Precisamente la forma más sencilla de medir el número Pi Sí, y lo pueden hacer también ahí en casa Aprovechando precisamente una de las propiedades ya mencionadas de Pi El hecho de que está relacionado con el área de un círculo Y tirando de mi método matemático favorito El método Montecarlo Empecemos a trabajar El área de un círculo es Pi R cuadrado El de un cuadrado donde la circunferencia está inscrito Será lado al cuadrado O lo que es lo mismo 4R cuadrado Así que podemos utilizar esta conexión entre las áreas para calcular Pi Si usamos el cuadrado como diana La probabilidad de que un dardo lanzado al azar sobre el cuadrado Caiga dentro del círculo Es igual al área del círculo entre el área del cuadrado Cuanto mayor sea el círculo, mayor será esta probabilidad, ¿no? Esto parece lógico Ahora vayamos a la definición frecuentista de probabilidad Como casos a favor entre casos totales Así que en el límite en el que lanzamos infinitos dardos El número de dardos que cae en el círculo Entre el número de dardos que cae fuera del círculo Pero dentro del cuadrado Sería igual al área del círculo Entre el área del cuadrado Y por lo tanto Pi será igual Al número de veces en el que cae en el círculo Entre el número de veces que cae en el cuadrado Pero fuera del círculo Multiplicado por 4 Siempre esto en el límite de infinitos lanzamientos Señoras y señores Este es el corazón del conocido como método Montecarlo Una forma sencilla de calcular cosas Que de forma analítica sería imposible Fue creado por Stanislao Ulm Un físico que trabajaba en los Álamos En el proyecto Manhattan En el comienzo de la era de la computación Él pensó que mientras calcular la probabilidad De ganar una partida jugando al solitario Es algo muy complejo Calcularlo como casos a favor entre casos totales Haciendo miles de partidas de solitario Esto sería algo muchísimo más sencillo Y esto un par de abuelas en agosto te lo hacen Así es Ah, pero volvamos a nuestro problema El círculo inscrito en el cuadrado Y ya vemos Hemos dicho que tenemos que lanzar infinitos dardos Bueno, en realidad funciona igual si lanzas dardos Granos de arroz Lentejas Mocos O poniendo ejes de coordenadas Y usando cualquier juego de azar Dados Cartas Ruleta Lo que sea Solo son importantes dos requisitos Uno Tienes que repetirlo muchas veces Muchos, 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 muchas veces De esto que dices Jue, ¿Cuánto tiempo llevo? Pues todavía mucho más Muchas, pero muchas veces Y dos, han de ser sucesos aleatorios uniformes 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 Muy uniformes Uniformes Es tu palabra de hoy Uniforme Esto quiere decir que tienen que ser sucesos aleatorios Donde la probabilidad de cada uno de los posibles casos sea la misma Por ejemplo, jugando los dados La probabilidad de que salga uno Es la misma de que salga dos De que salga tres Cuatro, cinco o seis Es decir, es una probabilidad uniforme En todos sus posibles casos Sacando una carta al azar Jugando a la ruleta Todos ellos son distribuciones uniformes Equiprobables Mirando las notas de clase de física Eso no sirve Porque la probabilidad de que saques un diez Por desgracia Es mucho menor De que saques un cinco Un seis O un siete ¿Ves la diferencia? Claro Desde un punto de vista práctico Ya hemos visto En la definición Que el problema está En ese número infinito De lanzamientos Ese número infinito De números Que necesitamos ¿Cómo consigues Un número infinito De algo? Puedes usar Un becario Digo, un ordenador Pero no es esto Lo que vamos a hacer Vamos a extraer Esta gran cantidad de datos Para calcular pi Del que posiblemente sea El pie más famoso Más feo Y menos relacionado Con las matemáticas Del mundo El de Messi Los partidos de fútbol Son fuentes inagotables De sucesos aleatorios Algunos de ellos Algunos de ellos Son incluso uniformes ¿Cómo buscamos? Solo hay que saber elegirlos Por ejemplo La distancia recorrida Por un jugador Es un suceso aleatorio En el sentido De que no se puede Predecir con antelación Pero no es uniforme Y es que es más probable Que recorra 10 kilómetros 9 kilómetros 11 kilómetros Que dos o uno Aunque ya hay algún jugador Que... Me llaman Que se pasea Algo similar pasa Con el número de tiros A puerta en un partido Con el número de corners El número de tarjetas amarillas Y todo este tipo de variables Presentan distribuciones aleatorias Pero no son uniformes No nos sirven Pero si hay variables Que presentan distribuciones Aproximadamente uniformes Dentro del mundo del fútbol Como son Los mapas de calor en el campo El lugar del campo Donde se contacta la pelota O el minuto En el que un jugador Toca el balón Si Vamos a usar esta última variable Y el elegido es Lionel Messi Este señoras y señores Es un momento glorioso En la historia del mundo moderno Messi Haciendo una aportación A las matemáticas Así que ya lo tenemos Ahora solo nos faltan Los datos Muchos datos ¿Pero de dónde podemos sacar Tantos datos? ¿Llaman a Mr. Chip? Sí, Alexis Sí Para ver si me podéis conseguir Unos cuantos números Sí, aleatorios Uniformes Ya Jue, qué rápido Como ven aquí Tengo una lista del minuto de juego En el que Messi toca la pelota En los 46 partidos De esta temporada Ya sea para tirar Pasar o mear Al que se ponga Por delante Muchas gracias Mr. Chip Vale, ya tenemos todos los valores Ahora solo falta Procesarlo Y... Tener suerte San Pancracio Suerte Vamos a hacer una cuadrícula En el eje X Colocamos los minutos Del 0 al 90 En el Y Colocamos los segundos Del 0 al 60 Formando un cuadrado Así Un tiro en el minuto Dos cuarenta Lo representaríamos Por aquí Y uno En el 44 30 Caería por aquí Ahora solo queda Codificar todo esto Programar Una variable por aquí Otra variable por allá Un par de operaciones por aquí Y voilà Lo tenemos Ahora solo queda El momento de la verdad Darle Al enter Un par de operaciones por aquí Y el resultado Es Trrrrrrrrrrrrrr Ching Pero esto Podemos hacerlo mejor Los impactos de Messi Con la pelota No son perfectamente Uniformes Hay veces En las que desaparece Completamente del juego Y otras en las que Participa activamente Haciendo que aparezcan Como racimos Momentos en los que Tocan mucho la pelota Y momentos en los que No tocan nada De hecho es algo que se puede ver En esta distribución De probabilidad Gracias Santiago Pero ahora que ya tenemos El mecanismo ahí Funcionando Solo es cuestión De aplicarlo A un caso particular Uno con muchísimos Muchísimos datos ¿Qué tienes para mí Mister Chip? Pues nada más y nada menos Que los 21.850 goles Que se han marcado En toda la historia De los mundiales ¡Suscríbete al canal! Y el resultado Es Como ven Esto es una forma divertida Y aproximada De obtener el número pi Puesto que los disparos A puerta O los goles No son perfectamente Uniformes Por ejemplo Tienden a acumularse Al final de los partidos Esto hace que salga Una estimación Del número pi Por lo bajo Por defecto Así que ya sabes Cómo obtener el número pi Ahora te reto A que hagas tú Algo parecido Pero usando granos de arroz Como muestro En este vídeo de aquí O con verdaderos números Aleatorios Que vienen por ejemplo De un ordenador Es realmente sencillo Muestra tu lado matemático Y pruébalo Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado este vídeo Me despido agradeciendo A Francis Santi Y Edu Cuyos enlaces Dejo aquí abajo En descripción La ayuda con este vídeo Así como a Mr. Chip Que también menciono Aquí abajo en descripción Espero que este haya sido Un bonito homenaje A esa persona A la que yo Personalmente Le debo tanto Stephen Hawking Descansa allí donde estés Como siempre Les recomiendo Que le den mucho al coco Quién sabe si alguno de ustedes Será El sucesor De Stephen Hawking Un abrazo Y hasta el próximo vídeo